Hacer un pollo a la creme Mira, mira, no No, no puede ser posible Hermano, estás... ¡Ay, ay, ay! ¡Apá! ¡Dani! ¡Dani! ¡Despierta, bro! ¡Despierta, Lito, que despierta! Bueno, no despertas, bueno, adiós ¿Silvio? Ah, ya despertaste Era hermano, ¿qué pasó? Hermano, tenés otro hermano cansado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Vale, es importante lo que te voy a decir, Dani Acabo de ver a papá súper triste Y a mamá saliendo con sus cosas Y dijo algo así como de que Ay, es que tú tienes un secreto Y te puchipuchipó en las noches No puede ser posible Y mamá se fue Y me quedé yo aquí así como de ¿Y mi lechita qué? ¿Ahora me la va a papá? Y nuestras comidas O sea, papá no sabe preparar nada ¿Qué estás haciendo? Hola, papá Es que está viendo la cámara, señor Ay, perdón Espérate, ven, déjame un saludo Hola, pero ¿cómo te bajo? Hola, papá Ay A ver Ya te sostengo a la puerta Mira, ya te sostengo a la puerta Y voy a agarrar un pañal, espérate Recuerda, agarra el que esté en su jugo Para que papá le guste Hay que hacer el labrón Eso está bien jugoso, hermano Ok, entonces Vente con mucho cuidado Te primero Ahí está, amor No, no, no Con mucho cuidado Levantate Ahí está Ahora sí ¿Crees que papá le guste? ¡Ah, la máquina! Amigo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Y dónde está papá? Ahí está, en la cocina Ahí está, en la cocina ¡Parcúr! ¡Parcúr! Está bien, está bien, está bien Sí, no, espérate O como ahí fuera Como escalera Ok, ¿se puede? ¡Sí, se puede! ¡Oh, la máquina! Ahí está Ay, ay, espérate Ando muy Ay, hola, papi Ahí está Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás verde? Papá, ¿qué te pasó? Me contó mi hermano De lo de mamá Oye, creo que esta menina Le pegó muy fuerte El abandono Sí, no se está dado Eh, papá ¿No te gustaría ir a pasear el perro? ¿Por qué se pone a bailar? Es el baile de la tristeza, ¿acaso? ¿Por qué estoy triste? O sea, es el baile de la tristeza, ¿acaso? ¿Es lo que estás haciendo, papá? ¿O qué estás haciendo? Así, el baile de la whiskesca Mira, papá Podemos ir a pasear Podemos llevar al perro O sea, podemos salir aquí al parquecito O podemos ir a Pon unas frutas o algo ¿O qué las pidas? Eso, unas frutas Para prepararles un batido Ah, frutas Sí, unas frutas Voy a pedir unas frutas Chicos, creo que acaboteo un infarto En el cuarto de papá Yo, yo, yo te reanimo Yo te reanimo ¿Dónde estás? Aquí, me estoy muriendo Estoy en un paro cardíaco Hermanito, te ayudo Repiración boca a boca Yo solo vi en unos tutoriales Levántate, levántate Electrocútame, electrocútame ¿Dónde está mi hermanito? ¿Hermanito? Mira, mi hermano está de regreso No me has visto Estoy aquí, estoy bien de regreso Oh, mira un hot dog Oye, ¿por qué papá guarda comida aquí? Está muy extraño que papá guarde sus cosas de aquí Su comida Estoy viendo todo lo que hay en este cuarto Mamá se fue porque le encontró algo Ah, sí, es cierto Hay que ponernos a investigar Ahí está Viejito ¿Qué? ¿Por qué mamá se fue? O sea, nada más nos dijeron por ahí que te había descubierto algo ¿Pero qué fuese algo? ¿Qué es esto, papá? Oh, no puede ser posible Es que no lo puedo explicar, ¿sabes? ¿Qué es esto? Están pegados ¡No manches! ¡Es pegante! ¡Ah, la máquina! ¡Oh, la cama! Ahora tío, ¿por qué mamá se fue? No Papá, papá, inala el pegamento No, what? ¿Qué le va? Se cayó por el vidrio Estoy bien Se cayó por el vidrio A ver Huele raro Huele como maderoso Mira, agarro, agarro A ver, lo agarro, lo agarro, lo agarro Ah, ahí se le un chapú para las manos, sabradios Pero mira ¿Ya viste lo que hay acá? Hay como cacahuates o algo ahí adentro Se me hace que papá pegaba los cacahuates todos juntos Y luego arreglar los muebles Inala, papi, este pegamento todo raro No, 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 no confíes en papá Tiene algo escondido aquí Oh, ahí está, ahí está, ahí está No lo veo Lo veo, lo veo Ahí está saliendo, está saliendo Vamos, vamos, vamos Lo tengo Tengo el secreto de papá No puede ser posible Papá era ninja en las noches Acuchillaba gente con esa cosa Con un cústano de goma Sí, debe ser un asesino Por eso mamá lo dejó Hay que ir a preguntarle, hay que preguntarle Papá Oh, una frutita Déjamela, ¿cómo? Vámonos Papá, encontramos mi hermanito y yo una cosa Si necesitamos una explicación serie ¿Esto? ¿Hablan de esto? Sí, exacto ¡Oh, me está flotando el medio! No puede ser, tiene poderes ¡Ay, Dios mío, me lo acerques, qué asco! A ver, abre la boca ¡Ay, no! ¡Quítamelo, quítamelo! Es que eso es para mi oído Eso yo me lo meto bien al fondo, en el oído ¡Oh! Ah, es un hisopo Ah, entonces es un cotonete para los oídos Venga, cómanse estas frutas Que estas son especiales Son importadas Por eso es que mamá se fue Porque yo... Ah, ¿son importadas? Sí Son de españita con el pelo Es que traen vitamina Traen una vitamina especial Que en las noches, mira Te pone un subidón terrible ¡Oh, la máquina! Oye, y no mal que la... ¿Vita vende como esto? Entonces... No, ese no, ese no, ese no No, 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 no A cuchillalo, a cuchillalo A cuchillalo, a cuchillalo ¿Será que lo matamos? ¿Qué te parece si le hacemos un pastel a papá? Para que se ponga feliz ¿Puede un pastel? Sí, sí, con manualidades Yo se manejaba un poco Ni que supieras cocinar, imbécil Ay, no, pero yo sí sé Tú tranquilo, yo fui chef Tío, que ya se van a liar Con popón el kinder Y con crayones Oh, what the... ¿Papá? ¿Qué haces aquí adentro? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Te deberíamos hacer un regalito? ¿Pero qué haces? Ah, yo me voy, entonces Perfecto Ay, espérate Ay, espérate Ay, espérate Oye, ¿no estás notando Como que papá Está actuando demasiado raro? ¿Estás bien? Estoy muriendo Te levanto, te levanto Hola ¿Cómo andamos? No te puedo levantar, maravilloso Déjame, también te un huevo No puedo moverme, bro Está viento un huevo Está viento un huevo No, ay, qué rico ¿Lo puedo comer? ¿What? Sí, 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 sí La trae más huevos Ok, está viento Sí, sí, funciona Ahí está Mira, está viento un pollo Pollito, pollito, pollito Oye, ¿y si le hacemos un pollo arrocesado, papá? Yo quiero la lechita La lechita está ahí arriba Lo que podríamos hacer Es armarle todo un pastel No te acabas toda la leche Vamos a agarrar eso Y con un par de huevos Vamos a hacer un pastel La cremita y la mabel Oh, le podemos hacer un... ¿Qué está haciendo, papá? ¿Por qué está cortando el césped adentro? Vamos a hacer un pollo a la cremita Mira, mira ¡No! ¡No, no puede ser posible! ¡Hermanos! ¡Ay, ay! ¡Papá! 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 ¡A mi hermanito le pasó algo! ¡Ay! Me rebelé con el pupo ¡Tengo un pollo! ¡No puede ser posible! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sáqueme de aquí, desgraciado! ¡Pero ábreme! ¡No puedo! ¡No se puede abrir! ¡Papá, trabó estas cosas! ¡Papá, por favor, sácame de aquí! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Sácanos! ¡Papá, mira lo que le pasó a mi hermanito! ¡Se comió el pollo! ¿Qué no iba a hacer para ti? ¡Ay, se cayó! ¡Ay, está aquí! ¿Quién se cagó? ¡Ay, ya, ya se viene! ¡Ah, ya está todo bien! ¡Oh, oh! ¡Puta! ¡Ya, ya! ¡Ya anda al 100! ¡Muchas gracias, papá! ¡Por favor! ¡Se lo aventó un pollón! ¡Y sea el pollo que vamos a ocupar para hacer esto! ¡Papá! ¿No podrías hacernos una bebida o algo? ¡Yo te iba a hacer un pollo! ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Ahí está! Sí, aquí tengo una bebida ¡Tomen! No, yo, yo, déjame Yo hago una, yo hago una, ¿ok? Déjeme, déjeme Por primera vez quiero hacer algo para ustedes Les voy a preparar algo riquísimo A ver, a ver, a ver Ok, hermanito ¿Ya terminaste así la mezcla? Voy, estoy aprendiendo cómo se prende esto Papá, ¿me ayudas a prenderla? A ver ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Qué necesitas? Yo te paso los instrumentos, hermano Tú dime qué necesitas Déjame la licuadora Porque está como que un poquito atorada Aguanta Ok, está mucho ¡Ay, la máquina! ¡Ay, la máquina! ¡Ay, la máquina! ¿Qué le pasa? Listo, Dani Toma, ya está el batido A ver ¡Él va, él va! ¡Trágatelo! ¡Ay, está bien! ¡Ay, a ver, a ver! Ahí está ¡Tómatelo! ¿Estás seguro que sí está bueno? Sí, que sí ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! Ok, no me grites, está bien ¡Ay! Sabe raro Sabe como... ¡Ay, Dios mío! ¿What? Hermanito, ¿qué te pasó? ¡A la máquina! ¿Qué le pasó, papá? ¡Qué rico, papi! Yo vivo bien, normal Bienvenidos a mi mundo, chicos ¿Cómo que a tu mundo? Estás muy perturbatrón ¿Qué te pasó en la cara? ¡Ay, no puede ser posible! ¡No te pierdas! ¡Las perdiste! ¡Ayúdame! Yo te levanto, yo te levanto Escúchame Los dioses del pan Te van a levantar Levántate, campeón ¡Levántate! ¡No, no vas a... ¡Ah, se comió mis piernas! ¡Imposible! ¡Los dos perdimos las piernas! ¡Papá, por favor! ¡Las piernas piernas! ¡Ahí se pone a bailar el desgraciado! ¡No, papá, por favor! ¿Me prestas el coche? Por favor, papá Te podemos, este... No te preocupes, Dani Yo conozco dónde hay otro ¿Dónde? Ah, ok Te sigo, te sigo, te sigo Espérate Para allá ¡Oh! Ok Ok, ok ¿Cómo me su... Ok No, puedo subir contigo, Frito A ver, a ver Con mucho cuidado ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ahora sí ¡Vamos! ¡Cúntoselo! 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 ¡Ahora sí! Tenemos que dejar con el desgraciado ¡No, machi! El desgraciado viene para acá Pero viene muy rápido Hay que tener cuidado Ok, tenemos chiquito A la derecha lo tenemos A la derecha lo tenemos ¡Degraciado! ¡El poder del paro! ¡Vada, Maxi! ¡Vada, Maxi! ¡Vada, Maxi! ¡Vada, Maxi! ¡Vada, Maxi! ¡Vada, Maxi! ¡De hecho! ¡El poder del paro! ¡Este sí es mi coche! ¡Ay! ¿Cómo se del paro? ¡What the fuck! ¡Uy! No, creo que lo destruyó No, no Se sacó la poderosa La poderla 3000 No puede ser posible ¡Venga, Maxi! ¡Vete el trono! ¡Vete el trono! ¡Derecha! ¡Descuida! ¡Estamos bien, hermano! Ok, entonces no va a haber ningún problema ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Espérate Y si hacemos una cosa ¡Vámonos a la piscina! ¡Lo tomamos a él! ¡Lo tomamos a... ¡Ojo en el perro! Ah, es cierto, ¿verdad? ¡No, así para allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no nos va a frotar! Ok, podemos llegar a la piscina del otro lado ¡Y! ¡Con mucho cuidado! ¡A la piscina! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, dos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, me mató! ¡Allá voy! ¡Por el poder! ¡¿Cómo estamos, hermano?! ¡Hola, hijo! ¡Me llamo el poderoso clobo, papá! ¡Ya! ¡¿Qué lo tomo?! ¡Qué lo tomo?! ¡No! ¡Me quito el coche! Ok, súbete, súbete, súbete ¡Súbete, súbete! Podemos ir con él ¡Degraciado! ¡No, no! ¡Coche, coche! ¡Me va a atropellar! ¡Al agua! ¡Al agua, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Súbete, súbete, súbete! Ok, vamos a perder al perrito ¡Al agua, al agua! ¡Al agua, pato! ¡El Linky puede volar! ¡Vamos, Slinky! ¡El Linky creo que se va a morir! ¡No lo sé! ¡Hay problema, Dani! ¿Qué pasó? Sin piernas no podemos nadar ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡No vamos a ahogar! ¡Salta aquí, salta aquí! ¡Bueno, adiós, papá! ¡Que te vaya bien! ¡No, yo lo salvo! ¡Papá, rescáltelo, por favor! ¡Papá, por favor, llévanos al mundo ideal! ¡Ay, papá! ¡Este video! ¡No, no los agarré! ¡Esto es lo que ve a casa! ¡Es una poderosa luz! ¡Y que escucho fuerte! ¡Que se escucho fuerte! ¡Súbale, súbale! ¡Taca, toca, toca! ¡El marito! ¡El chille! ¡Y que chille! ¡Vente para acá, hermanito! ¡Tenemos que subir a la metrallita esta de batería! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ay, espérate! ¿Y si toco el piano ahora? Con el piano a lo mejor vamos a tocar la sinfonía de Beethoven ¡Ay, me caí con la cabeza! ¡Ahí está! ¡Tócate la batería! ¡Sí, no, hermano! ¡Ay, mis piernitas! ¡No puedo, no puedo pararme! ¿Ya te moriste? ¡No, no puedo pararme, mis piernitas! ¡Ah! ¡No te puedo agarrar! ¡Ahí está! ¡Ay, ahí está! ¿Qué le pago? ¿Papá? ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Ah! ¿Vienes a la banda también? ¿Te nos vas a unir? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo qué? Pues tus hijos ¿Cómo? ¿Qué hacen en mi casa? Pues aquí vivimos, somos tus hijos ¿Dónde vas a vivir? ¡A la máquina! ¿What? ¡Un dulce! Agarra el dulce, agarra el dulce, agarra el dulce ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el dulce? Pues comí todo, no sé ¡Vamos a comer esto! ¿What? ¿Qué le pasó? No lo sé, hermanito Creo que tenemos que irnos de esta casa La gente se está volviendo demasiado loco Todo se está volviendo demasiado loco Tenemos que irnos, por favor ¡A ver cuál es la idea! ¡A ver cuál es la idea! ¡Ay, me va a pasar por...! ¡What? ¡Oh, espérate! ¡Que lo logro, que lo logro, que lo logro, que lo logro! ¡Párate! ¡Ay, no! ¡Se libero! ¡Hermano! ¿Qué le voy a...? ¡Usa lo en mí! ¡Agárralo y usalo en mí! Sí, espérate A ver, pásalo, pásalo, pásalo ¿What? ¡Ah, es un cadáver! ¡Me lo comí! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Se cayó! ¡Ah, te quedé haciendo! ¡Ay, cómo te agarro! Ok, lo tengo en la mano ¿Cómo te suelto? Con el izquierdo Con el izquierdo Ok, con mucho cuidado Ah, no, pero... Bueno ¡Se cayó! Me rido ¡Hermanito! ¡Por favor, no me dejes! Tenemos que escaparos de esta casa ¡Ya! ¡Me caí! ¡Me rompí mis piernitas! ¡Hermanito! ¿Dónde está? Ya lo pude agarrar, ahora sí ¿Dónde? ¿What? ¿Por qué se está poniendo? ¡Hermano! ¡Se prende la casa! ¡Ya! Tenemos que largarlos de aquí Ok, ok, ok Tengo, 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 tengo Cabeza, tengo, creo que no me escucha ¡Esta es en la lavandería! ¡Esta es en la lavandería! ¡No puede ser posible! ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Papá, qué estás haciendo? ¿Por qué le prendiste fuego a la casa? ¡No puede ser posible! ¡Yo no soy tu papá, niño! ¡Vente a mi casa! ¡No! ¡No siento! ¡Hermanito, corre! ¡Me voy de esta casa! ¡Me voy! ¡No me van a saltar!